¿Qué es lo que se está viendo ahora mismo? La base que tiene forma de qué? La zona central del cohete y también las dos patas que le ha hecho para las alas. Que luego esas se podrán arrancar, ¿no? Es el soporte, claro. Las dos patas esas iban dentro del diseño. Entonces, esas patas como van en el aire, lo que va a ser soporte, eso que está haciendo en la base ahora es un soporte. Y de que llevas las patas ya tiene algo sobre el bragollar. Luego eso se quita fácil con la mano. ¿Vale? Seguramente.